veamos este caso dice él no te va a ir pero ya se está riendo sigan escuchando sigan viendo él te está haciendo una pregunta que él sabe la respuesta claro claro que él sabe la respuesta viendo pero obvio que él sabe la respuesta contó y prueba él contó y pruebas significaría que tal vez él haya podido ver imágenes si se acaba de mencionar la palabra prueba es una mierda señor qué asco qué asco de contenido un contenido que me da grima y de asco pero ahora viene la persona valiente del entorno donde ella estaba presente ahí mismo que se va a atrever a decir el sobrenombre alegado del artista chiquen check it out oye o sea la para conocen todos los hombres que pasa por alessandra después de él la cuestión es fuerte yo juraba que yo iba a ser moja pero me gustó un varón que tú sabes hablar o bien lo sabes sí vamos a ir claro oiga como dice otro por ahí el que yo sé o sea todo el mundo sabe el nombre pero que nadie se atreve a decirlo formalmente pero chequen el que tiene oído que oiga si no yo el que tiene ojo que ve el que tiene ojo que ve ha 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 ha